Se proclama Presidente Auduna Iliada Laura Minuito Prometo por mi conciencia y honor cumplir tielmente las obligaciones del cargo de presidente con la lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental de Estado. Gracias a todos y todas y espero que durante este tiempo estemos aquí todos y todas a gusto y al final que todo vaya para mejor de la comarca que es lo que interesa a todos los que estamos. Gracias. Gracias.